Cuando comentamos que estamos estudiando metafísica, muchas personas pueden tener malos entendidos. Ha causado bastante daño el hecho de que en el ambiente de la nueva era, este especie de movimiento medio religioso, medio filosófico, medio social, medio cultural, en el ambiente de la nueva era se utiliza la palabra metafísica en un sentido que no es el que nos interesa. Entonces vamos a empezar haciendo esa aclaración. La diferencia entre la metafísica, vamos a llamarla folclórica, o la metafísica de la nueva era, y la metafísica formal o metafísica racional, que es la que queremos estudiar aquí, por las razones que ya hemos expuesto. ¿De dónde viene el interés en la nueva era por la palabra metafísica? Muchas personas descubren, y es un descubrimiento importante, que el mundo de lo puramente material, nos deja insatisfechos, grandemente insatisfechos, profundamente insatisfechos. Entonces hay un deseo en el corazón, hay un deseo de algo que sea superior, que sea trascendente, que sea permanente, que sea valioso más allá del precio. Qué interesante esa frase, algo que sea valioso más allá del precio. Porque este mundo sabe de precios y de lo que hay que pagar, pero no sabe de valores. Entonces buscar lo valioso más allá del precio es una necesidad del corazón humano. Y esa necesidad la aprovecha o la explota, esa necesidad la explota, este ambiente cultural de la nueva era, ¿lo explota en qué sentido? En el sentido de plantear una serie de afirmaciones que van más allá de lo material y que ellos consideran que son afirmaciones metafísicas. De hecho, la palabra metafísica se puede interpretar como eso, lo que está más allá de lo físico, lo que está más allá de lo material. En concreto hay una obra que yo pienso que ha causado mucha confusión, es una obra que se llama Metafísica 4 en 1, por supuesto no la recomiendo, y que va en esa línea, es decir, el planteamiento de afirmaciones muy generales, con un aire de sabiduría, de trascendencia, y eso es lo que la gente tiene por metafísica, o algunas personas. En mi canal de YouTube yo publiqué un curso, otro curso que pude dar sobre metafísica, y entonces en los comentarios una señora muy preocupada me decía, Padre Nelson, cuidado con meterse con eso. Es decir, la gente tiene la asociación de la metafísica con esos temas de nueva era que luego revuelven de todo, invocaciones de ángeles, meditación trascendental, la unión con el universo, la energía que fluye dentro de mí, los chakras, todo ese tipo de cosas. Entonces es necesario aclarar que nosotros no nos referimos a esa metafísica, no es una metafísica, llamémosla así, espiritualista, una metafísica, no es una metafísica en el sentido de ese tipo de trascendencia. La mejor manera de aclarar esto es con el uso de la palabra ente, la palabra ente, que es el primer término estrictamente metafísico que utilizamos, que utilizamos, nos ayuda a saber de qué estamos hablando. Cuando una persona estudia una carrera, se le puede preguntar a usted qué está estudiando. Entonces, por ejemplo, el médico dirá, estoy estudiando el cuerpo humano. Ese es su objeto de estudio. Si nosotros le preguntamos a un ingeniero electrónico qué está estudiando, pues él nos dirá, estoy estudiando circuitos eléctricos de escala mínima, sus interacciones, sus posibilidades para la programación y para otros campos. Más o menos, esa sería una definición de ingeniería electrónica. Si a nosotros nos preguntaran en la metafísica qué estamos estudiando, la respuesta puede parecer un poco vaga y lo que hacemos en este momento es tratar de precisar esa respuesta, tratar de mejorarla. Empezamos por la historia de un caballo, entonces, supongamos un niño o una niña que tiene un caballo, su familia tiene una finca, en la finca hay un caballo y ese caballo es el caballo del niño y el caballo se llama, por ejemplo, como muchos caballos se llama azabache. Así se llama el caballo. Entonces, azabache es la palabra, es el nombre que está asociado a ese animal específico. Pero azabache es un caballo, entonces aquí tenemos otra palabra que también se refiere a ese mismo animal. Pero hay una diferencia, por lo menos para ese niño, azabache se refiere únicamente a ese animalito que está en esa finca. Mientras que la palabra caballo, la palabra caballo se refiere a muchos otros animales. es decir, que la palabra azabache es muy particular, la palabra caballo es un poco más general. Pero además en la finca hay gallinas y hay perros y hay conejos, entonces yo puedo ver que el caballo es un animal. Si el caballo es un animal, quiere decir que con la palabra animal me he abierto a una realidad mucho más amplia. Ya puedo decir, por ejemplo, que una rana es un animal, así como azabache es un animal, así como un caballo es un animal. Yo puedo también darme cuenta que dentro de la finca, pues además de haber animales, hay plantas de muy diversas clases y me doy cuenta que también hay rocas o hay agua y entonces me doy cuenta que hay una expresión más general para referirme a animal podría hablar por ejemplo de un ser vivo, creo que esa sería la expresión que uno utilizaría. Usted se da cuenta para dónde va esto, estamos tratando de encontrar palabras cada vez más generales y la pregunta es cuál es la palabra más general que usted conoce, la palabra que puede abarcar más realidades. Fíjate que cuando yo digo realidades ya estoy de alguna manera haciendo una supergeneralización. Entonces nosotros utilizamos en el lenguaje común nosotros utilizamos por ejemplo la expresión, la típica expresión es cosa. Cuando tenemos que referirnos a algo de lo cual prácticamente no se sabe nada, lo llamamos una cosa. Es muy simpático escuchar por ejemplo conversaciones entre niños cuando un niño siempre que decimos niño pues es niño o niña cuando un niño tiene algo por ejemplo en su maletín y ¿qué tienes ahí? Pero resulta que este que es así como un poquito especial no quiere decirle al otro qué es lo que tiene ahí. Pero tiene que responder algo porque si no pues lo acosan. ¿Qué tienes ahí en tu maleta? Una cosa. Es decir la palabra cosa viene a designar algo. ¿Qué expresiones utilizamos cuando queremos referirnos de un modo generalísimo a lo que existe a lo que es utilizamos palabras como esta como estas algo ¿qué te pasa? Algo si una persona nos da una respuesta de esas nos sentimos ofendidos porque o nos sentimos mal en todo caso porque sentimos que la persona pues no quiere decirnos lo que está viviendo pero hay algo que está viviendo. Una característica que tienen estas palabras es que si usted se da cuenta estas palabras no se pueden definir. Si usted intenta definir alguna de estas palabras usted termina diciendo otra de esas mismas. a ver ¿qué es una cosa? Pues una cosa es como algo ¿y qué es algo? Algo es una cosa una realidad entonces estas palabras generalísimas estas palabras super generales aquí las estamos expresando así son las que utilizamos en el lenguaje informal en metafísica se utiliza esta palabra la palabra ente entonces ente ¿qué alude? ¿a qué alude? ente es la palabra super generalísima con la que indicamos adivine ¿qué? algo una cosa una realidad yo no puedo salirme de estas palabras precisamente una de las características del ente es que cuando se utiliza la palabra ente o alguna de estas otras eso no se puede definir no hay una definición porque ¿qué es una definición? una definición es una especificación definir es especificar es decir mostrar lo propio ahora ¿qué tengo que decir? que sigue en mi frase mostrar lo propio de algo mostrar lo propio de una cosa mostrar lo propio de una realidad mostrar lo propio de un ente para separarlo de otras cosas de otros algo de otras realidades entonces definir siempre es especificar definir siempre es separar dentro de un conjunto pero si yo me quiero referir a cualquier elemento de cualquier conjunto no puedo definirlo entonces esto nos lleva a algo muy interesante y es que el concepto de ente es un concepto súper general no lo llamamos un concepto general sino súper general ¿qué es un concepto general? el que es el primero dentro de un género de cosas pero ente no es un género de cosas porque un porque un ente no conforma un género por la sencilla razón de que no existe otro género cuando yo hablo por ejemplo de un género de cosas como son por ejemplo los seres vivos aquí por supuesto no estamos utilizando la palabra género ni en el sentido gramatical ni en el sentido social moderno cuando se dice ¿cuál es tu género? no aquí nos estamos refiriendo a género como un conjunto de cosas género viene de la misma raíz de general algo general entonces ente es un concepto o es un término generalísimo ¿qué estudia la metafísica? una de las maneras de describir el estudio de la metafísica es la metafísica estudia el ente y sus propiedades el ente y sus propiedades bueno ahora hay que hacer una serie de aclaraciones volvemos volvemos al niño y su caballo caballo llamado azabache azabache es un ente concreto ¿qué quiere decir la palabra concreto? esta es una una pregunta filosófica ¿qué quiere decir la palabra concreto? normalmente oponemos la palabra concreto a la palabra abstracto ¿qué queremos decir en este momento con azabache como un ente concreto? queremos decir yo les voy a contar la definición empírica de concreto y luego les voy a contar la definición medieval de concreto la definición empírica de concreto es lo que se puede tocar lo que se puede palpar entonces por ejemplo azabache pues se puede tocar aquí está azabache eso es eso es lo concreto en el sentido empírico que es el sentido de la filosofía moderna ese sentido empírico ya existía antes en la época medieval por ejemplo nuestro amigo Tomás de Aquino cuando se iba a referir a algo concreto decía estos huesos o esta carne o sea algo que se puede tocar pero la definición más propia de concreto en el mundo medieval es aquello a lo que se le puede aplicar la palabra esto o esta o este aquello a lo que se le puede aplicar la palabra esto si yo hablo por ejemplo vamos a hablar aquí de los derechos del hombre los derechos del hombre la palabra hombre en ese enunciado general los derechos del hombre la palabra hombre se utiliza de un modo abstracto porque sabemos que se usa de un modo abstracto porque yo no me estoy refiriendo a este hombre a este hombre a este otro hombre sino me estoy refiriendo al hombre en general entonces donde no se puede aplicar la palabra esto ahí estamos hablando de algo abstracto cuando se puede aplicar la palabra esto ahí estamos hablando de algo concreto cuál es la ventaja de la perspectiva filosófica medieval sobre la perspectiva filosófica empirista o empiricista propia de la edad moderna y para acá cuál es la ventaja el problema de la definición moderna de concreto es que confunde lo concreto con lo material ustedes que son filósofos en potencia y muchos ya me atrevo a decir en acto ustedes que son filósofos en potencia tomen en cuenta eso tan interesante lo concreto no necesariamente es lo material o sea que una cosa puede ser concreta y sin embargo ser inmaterial que impresionante eso entonces hay cosas que son inmateriales y sin embargo no son abstractas porque son concretas entonces lo concreto no necesariamente es material la manera como los medievales abordaban el problema de lo concreto es superior a la manera moderna de abordarlo porque la manera moderna circunscribe lo concreto a lo material cuando usted circunscribe lo concreto a lo material usted tiene un pequeño problema y es que entonces muchas realidades que no son materiales necesariamente son abstractas eso significa que entonces que es Dios como Dios no es material entonces Dios es abstracto y como la palabra abstracto tiene muy mala prensa porque abstracto significa en el lenguaje común prácticamente inexistente imaginario subjetivo puramente pensado eso es lo que significa la palabra abstracto en el lenguaje común la palabra abstracto tiene un sentido muy bello muy muy bello pero esa palabra abstracto en el lenguaje actual significa eso entonces fíjese si concreto quiere decir lo material Dios no es material entonces Dios es abstracto y lo abstracto es imaginario lo abstracto es subjetivo lo abstracto es caprichoso entonces pues usted quiere creer en el hada madrina el otro quiere creer en Cristo el otro quiere creer en Krishna crean en lo que se les dé la puerca gana pero por favor no se metan conmigo esa es más o menos la actitud del mundo contemporáneo claro que sí claro que sí y ese es el mundo en el que vivimos es un mundo relativista es un mundo básicamente relativista que detiene el relativismo únicamente frente a la materia si yo digo que este libro existe pues ningún relativista me va a decir que el libro no existe entonces ante la materia el relativismo se detiene pero el problema es que no se detiene ante lo que no es materia entonces ahí es donde viene el problema que tú estás señalando porque entonces la justicia la justicia la justicia es abstracta la justicia eso es abstracto como es abstracto entonces quiere decir que eso es subjetivo lo que es justo para ti no es justo para ti lo que es bueno para ti no es bueno para mí entonces viva y deje vivir agarre el día carpe diem ¿no? agarre el día disfrute el día quédese con lo suyo ese es el mundo en el que estamos pero volvamos a nuestro tema principal cuando se habla entonces de Azabache estamos hablando de un ente de una cosa de un algo de una realidad concreta en esta parte nos acercamos a nuestro primer gran razonamiento filosófico de la clase metafísica Azabache es concreto ok supongamos que yo tengo un amigo veterinario que es el gran especialista en caballos y aquí viene la pregunta yo la voy a anunciar usted no la responda pero piénsela piénsela piense cómo respondería usted mi amigo veterinario súper especialista en caballos mi amigo veterinario trabaja con lo abstracto o trabaja con lo concreto no responda no responda piense mi amigo veterinario trabaja con lo abstracto o trabaja con lo concreto mi amigo veterinario no es especialista en Azabache él es especialista en caballos él no es especialista en todos los animales por ejemplo si usted tiene un hámster se le enferma es posible que mi amigo veterinario especialista en caballos no sepa qué hacer con un hámster enfermo él no es especialista en animales en general él es especialista en caballos entonces el problema que tenemos el problema que nos planteamos que yo no he visto ningún libro de metafísica perdónenme que esto suena que me estoy haciendo propaganda yo mismo pero yo no he visto ningún libro de metafísica que trate este problema que yo le estoy planteando a usted ahora y el problema es si el veterinario super especialista en caballos trabaja con lo abstracto o si trabaja con lo concreto piénselo por favor otro momento en el piénse esa pregunta piénsela para la semana entrante si todo lo abstracto necesita requiere de lo concreto esa es una gran pregunta lo cual me encanta que estén surgiendo estas preguntas significa que poco a poco vamos entrando en la capacidad del razonamiento filosófico esa pregunta es magnífica si todo lo abstracto requiere siempre lo concreto eso es algo muy importante pero yo quiero volver aquí a nuestro punto pues por razón de nuestro curso entonces el especialista en caballos tiene un conocimiento general pero ese conocimiento no se queda en lo general es un conocimiento abstracto indudablemente es abstracto porque es abstracto porque no se refiere solamente a este caballo a este caballo a este otro caballo sino se refiere a los caballos se refiere al caballo entonces su conocimiento es general pero es un conocimiento general que se aplica a cada instancia de manera que si ese veterinario se encuentra con este caballo o con este caballo o con este caballo su conocimiento abstracto le sirve para este caballo este caballo este caballo por lo tanto es en ese sentido es un conocimiento de lo concreto hay cosas que el chico aquel puede conocer de azabache que no las conoce el veterinario por ejemplo que ruidos hace el caballo cuando está contento entonces hay caballos que hacen determinados ruidos determinados relinchos si están contentos o están disgustados los relinchos particulares de azabache eso tal vez no lo conoce el super veterinario entonces hay cosas que conoce el chico y que no conoce el veterinario bueno porque estamos haciendo este análisis de lo abstracto y de lo concreto porque resulta que la metafísica es un conocimiento que por su misma naturaleza es increíblemente abstracto de hecho de hecho y esto lo decimos sin vergüenza alguna de hecho la metafísica es el conocimiento más abstracto de todos pero eso no significa que sea un conocimiento desconectado de la realidad de lo concreto la realidad concreta o sea que cuando nosotros decimos que estamos estudiando el ente no estamos estudiando lo imaginario no estamos estudiando lo inexistente sino que estamos estudiando algo que atañe a todo lo existente aunque no vaya a escribir otra frase escriba esa la metafísica no estudia algo inexistente sino algo que atañe a todo lo existente y todavía le voy a mejorar esa frase la metafísica no estudia algo inexistente sino algo que atañe a todo lo que es a todo lo que es la metafísica estudia algo que atañe a todo lo que es entonces hay que quitarse hoy tenemos que quitarnos dos taras amigos queridos dos taras tenemos que quitarnos tenemos que quitarnos la tara de que lo abstracto es inútil o que lo abstracto es subjetivo o que lo abstracto es caprichoso no 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 si claro la matemática es abstracta y la metafísica está en un nivel superior de abstracción el primero el primer filósofo que se planteó esto fue boesio boesio es el que habla de los grados de abstracción y boesio es el primero en afirmar lo que hoy les estoy comentando aquí es decir que la metafísica es lo más abstracto pero al mismo tiempo ya ahora que entendemos lo que es abstracto la metafísica no se refiere a algo inexistente incognosible inaccesible esos son prejuicios que hay que quitar la metafísica no se refiere a algo incomprensible inaccesible o imposible sino se refiere a algo que es propio de todo lo que es todo todo lo que es entonces yo puedo encontrarme con el conocimiento metafísico ¿en dónde? pues en todas partes el conocimiento metafísico está en todas partes ¿por qué está en todas partes? porque el conocimiento metafísico se refiere a lo que es y si el conocimiento metafísico se refiere a lo que es entonces me lo encuentro en todas partes Por supuesto en el mundo material, pero no solo en el mundo material, cuidado con reducir existencia a materialidad, cuidado con reducir existencia a materialidad, porque ese es el pecado precisamente del materialismo, el materialismo es eso, solo existe lo material. Es muy interesante ver cómo la ciencia contemporánea rebate el materialismo precisamente mostrando que los conceptos más precisos de materia que tenemos son fórmulas matemáticas increíblemente abstractas, ese es el conocimiento que tenemos de la materia. Entonces ya nos damos cuenta que la metafísica se ocupa de lo que es, lo que es. Entonces el nombre que tiene lo que es, es ente, cosa, algo, realidad, son términos que utilizamos, hemos visto también que esos términos son indefinibles, ¿por qué son indefinibles? Porque definir siempre es separar dentro de un conjunto, siempre es decir que es lo propio de algo. Entonces si yo quiero especificar qué es un insecto, entonces yo tengo que tomar un conjunto más grande, por ejemplo, de seres vivos y decir el insecto tiene tales características. Pero si yo me voy a referir a todo lo que es, entonces no lo puedo definir. Sigamos aclarando cosas sobre esto del ente. Nos damos cuenta que las primeras aproximaciones al concepto de ente nos llevan a los entes corporales y materiales. El mismo texto que seguimos mayormente, que es un texto muy bueno, ya lo hemos ponderado el de Tomás Albina y compañeros. El mismo texto, cuando empieza a dar ejemplos, no sé si ustedes se dieron cuenta, todos los ejemplos son materiales. Que un barco, que una persona, que una flor, que un pupitre, todos son materiales. Entonces en los siguientes breves minutos vamos a tratar de ampliar nuestra noción de ente. Porque acuérdense que ustedes y yo hemos vivido como en un acuario. Un acuario en la que el agua se llama materialismo. Ustedes y yo hemos vivido en el acuario del materialismo. Y por eso los ejemplos que uno entiende inmediatamente son los ejemplos materiales y corporales. Aquí nuestro amigo mencionaba el caso de las matemáticas. Entonces, podemos preguntarnos eso. ¿Un triángulo es un ente? ¿O todos los triángulos son el mismo ente? Esa es una pregunta difícil. O hagámonos esta otra pregunta. Un número. Consideremos el número tres mil cuatrocientos setenta y cinco. Por decir, cualquier número. Tres mil cuatrocientos setenta y cinco. ¿Ese es un ente? ¿O no es un ente? Porque si no es un ente, quiere decir que ese número no es. Y si ese número no es, entonces eso puede complicar la nómina. Porque si en un momento había que hacerle un descuento a una persona de tres mil cuatrocientos setenta y cinco. Como el número no es. Pero entonces, ¿qué clase de ser es el número? ¿Qué clase de ser? Piense este otro. Gabriel García Márquez escribe su obra, Cien Años de Soledad, y habla de un señor, Aureliano Buendía. Aureliano Buendía es, es un ente. Si yo voy por la calle y me encuentro un señor que se llama Aureliano Buendía, ese Aureliano Buendía que yo me encuentro por la calle, eso supone el poder señalar, el decir este Aureliano, ¿no? O sea, eso es concreto. ¿Ese Aureliano Buendía es el mismo Aureliano Buendía de Cien Años de Soledad? Pues no. Porque claramente lo que se dice de Aureliano Buendía en Cien Años de Soledad no es la historia de ese personaje que yo me encuentro un día por la calle. Entonces no es. Pero Aureliano Buendía, el de Gabriel García Márquez, Aureliano Buendía es un ente, ¿qué clase de ente es? Ampliemos, forcemos un poco nuestra mente, que para eso está uno en un salón de clase. A uno lo meten en un salón de clase que es un espacio cerrado para que uno abra la mente. Entonces amplíe usted su mente y viene esta otra pregunta. Pensemos en las cosas imposibles. Cosas imposibles de existir. Como un unicornio. Bueno, bueno, pero un unicornio no es imposible. ¿Qué tal que haya vida por allá en otra galaxia y qué tal que en esa otra galaxia haya unos animales que son exactamente iguales a los caballos, pero tienen el cuerno respectivo? Bueno, y ahí toca irse más galaxias. ¿Para encontrar el pegaso? Para encontrar el pegaso. ¿Cómo es un círculo cuadrado? Eso. O sea, una cosa es lo que no conocemos y otra cosa es lo que parece contradictorio. ¿Un círculo cuadrado es un ente? Esas preguntas son las preguntas que hacen que muchas personas pierdan el sueño, se enfermen y mueran. Son preguntas arduas que tratan de llevar los conceptos como hasta el límite. Luego está el otro problema del ente. No sé si ustedes han escuchado la deliciosa, deliciosa intelectualmente, claro, la deliciosa paradoja del barco. La paradoja del barco es una maravilla. Por la cara que hacen, creo que muchos no la conocen, así que la voy a contar. Para que usted vea el problema que tiene esto aquí. Y usted vea la metafísica, qué clase de cosas tiene que abordar. Vamos a hablar de la paradoja del barco. Se cuenta que en la antigua Grecia Bueno, esta historia se cuenta de varias maneras. Yo le voy a contar una versión, pero en esencia es lo mismo. En la antigua Grecia, ustedes saben que esa gente vivía en batallas y peleas y guerras y todo eso. Y resulta que hubo un barco, que es el de la paradoja, hubo un barco que participó en una determinada batalla absolutamente gloriosa y decisiva. Mejor dicho, ese fue el barco que le dio la victoria, yo no sé a quiénes, espartanos, satenienses, los que sean, tampoco eso importa. El hecho es que fue un barco que se volvió muy famoso. Ese barco lo llevaron al puerto. Fue el barco de la victoria. O sea que ese barco ya significaba muchísimo porque fue el barco que les dio una gran victoria. decidieron los habitantes de ese puerto que ese barco no se debía seguir utilizando. Porque en cierto sentido, ¿cómo te dijera? Era como profanarlo. O sea, después de semejante victoria, utilizar ese barco para pescar o para transportar mercancía. No, si este fue el barco de la victoria. Entonces, ¿qué hacemos con el barco de la victoria? Entonces lo dejaron ahí en el puerto. Más o menos como una especie de pieza de museo. Entonces, ahí quedó el barco. Entonces los papás llevaban a los hijos al puerto y les mostraban, mire, ahí está el barco. Este fue el barco en el cual el gran general tal y luchando denodadamente logró la victoria. Todo muy bien hasta ahí. Pero resulta que un barco metido perpetuamente en el agua se pudre, se daña. Y entonces eso era más trágico porque entonces si se va a hundir el barco, el barco de la victoria, eso es una vergüenza. Entonces llegaron al acuerdo de nombrar una comisión para que reemplazara las piezas del barco que se dañaban. en una tormenta que azotó ese puerto el mastil no aguantó ¡crack! No vamos a dejar que el barco de la victoria tenga un mastil roto. Entonces, ¿qué hicieron? Lo reemplazaron con otro mastil, ¿cierto? Que conservara la gloria del barco de la victoria. pasaron los años y otras piezas del barco se iban dañando de manera que iban reemplazando. Entonces, esta pieza se quita y se pone otra pieza. Como era gente acostumbrada a hacer barcos, pues usted se imagina que las piezas que ponían eran muy bien hechas. Idénticas podríamos decir. Es decir, si usted llegaba hoy y veía el barco y dentro de una semana llegaba y veía y le habían reemplazado una pieza, tal vez se veía un poquito más nueva pero ahí estaba el mismo barco. Pero usted ya ve para dónde va esta historia. Cada vez le reemplazaban más cosas, más cosas y más cosas. Entonces, llegó un momento en el que más de la mitad del barco eran cosas nuevas. Y llegó el momento en el que 60, 70, 100 años después las cuerdas, las redes, las velas, los remos, todo era nuevo. Y las piezas originales pues ya no estaban. Entonces, ahí viene el problema de la identidad que ya tú te adelantaste a mencionarlo. ¿Es ese el barco de la victoria? Ahora que ya le cambiaron todas las piezas. ¿Es ese el barco de la victoria? ¿O no es? Un lógico que no sé si era, no me acuerdo ahora si era australiano o inglés, era como el mundo anglosajón, complicó todavía más la paradoja. porque la paradoja es esa, ¿es el mismo barco o es otro barco? Se puede decir cuando usted se sube a ese barco se puede decir este es el barco que logró la victoria en la gran batalla, este, este, sabiendo que me estoy parando en unas maderas que no estaban en la batalla, tengo a mano unos remos que no estaban en la batalla, la vela tampoco estuvo en la batalla, es el mismo barco, ¿qué hace que las cosas sean lo que son? Esa es la pregunta filosófica, ¿qué hace que las cosas sean lo que son? Ahora, la complicación que puso aquel lógico australiano o inglés o lo que sea, fue esta, cuando quitaron el mastil, pusieron un mastil nuevo, pero hubo quien lo reparó, el mastil que quitaron, tampoco era tan grave, solo se había partido, entonces pues eso se puede pegar, ellos conocían sus pegamentos, sus colas, no sé, pegantes, los que sean, breas, cuando quitaron la otra pieza, pues resulta que uno de los más hábiles constructores de barcos fue recopilando todas esas piezas, todo lo que le quitaban al barco, él lo recopilaba, y adivine qué, y entonces armó con todo lo que quitaron, armó el barco allá en su casa, obviamente no en el agua, sino en su casa, y ahora la pregunta es, cuál de los dos es el barco de la victoria, cuál de los dos, o si hay dos barcos de la victoria, esa es la paradoja del barco de la victoria, y su trabajo para nuestra próxima clase, es presentar un argumento para decir cuál es el barco de la victoria, y qué es lo que hace que las cosas sean, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio y siempre por los siglos de los siglos de los